¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sabrás, aún, por los días, y como estrellas o estrellas, que estás en mi vida, que soy, tuve, con mis errores, y sólo sabes muy bien, muy bien lo conoces. Pero nunca sabrás, lo que duele tu nombre, no pierdo el marajé, y te sigo esperando. Me siento así, como el niño perdido, que no aprendió, no quiere jugar, soñar, o llorar, y no sonreír, sin ti. No sé, que no soy, si no te tengo. Creo en las manos, y no en este absurdo dolor, tirar, derrar, ya no me sigue, no me da la calma. y voy, el último beso, te guardo en el alma, y nunca sabrás, lo que duele tu nombre, no pierdo la fe, y te sigo esperando, tanto. Y esta soledad, que me sigue abrazando, sé que aquí no se quiere ir, y no sé qué hacer, ni qué decir, sin ti. y, 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 ¡Gracias! 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 No me importa para dónde vas, yo sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de lo que has bebido, yo te rijo mi destino, mi camino por seguir. Y sin pecar de lo que has bebido, yo sin mirar atrás, si te tengo por delante. ¡Vamos familia, que se oiga! ¡Vamos, vamos! Cuando quieras caminar, no importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa para dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Y andaré andando a volentar, un camino sin final. Como siga encontrando muchas veces. Y así sea. Gracias.